Este sábado 24, a partir de las 14 horas en nuestro complejo polideportivo, vamos a realizar la tercera edición de la Kermes que organizamos junto a nuestra asociación mutual en el marco del mes del niño. Bueno, ¿en qué consisten las actividades que van a estar desarrollándose el día sábado? Vamos a comenzar a las 2 de la tarde, va a haber talleres de burbujas, artísticos y de maquillaje, juegos de Kermes inflable, también va a haber varios profesores de distintas disciplinas con el objetivo de mostrar justamente los deportes que se practican en nuestra institución y acercarlos a los chicos que estén presentes a estas disciplinas. Y finalmente vamos a finalizar la jornada justamente con el show de Toy Story. Elegimos justamente este espectáculo por el laborágine que hay con la película que salió hace poco, la cuarta edición, y con el objetivo también de que sea lo más abarcativo, que abarque la mayor cantidad de edades posibles y que le atraiga a la mayor cantidad de público posible también, exactamente. Es un evento que está destinado a todos los niños de la ciudad sin importar edades, ¿no es cierto? Es así, Rosy, incluso nosotros lo que tratamos siempre es tener muy presente que el club además de una función deportiva, tiene una función social, es por eso que venimos organizando este tipo de eventos, que no solo están dirigidos a los niños de nuestro club, que son los que más queremos de alguna manera halagar con este evento, pero también está dirigido a toda la comunidad y a todas las familias, por eso que están todos invitados, este sábado, como dijimos, a partir de las 14 horas, a acompañarnos en esta tercera edición de la Kermes. Bueno, al ser la tercera edición, ya es una actividad que se viene desarrollando periódicamente aquí en el club, y que continúa creciendo. ¿Incorporaron alguna actividad nueva y el cambio respecto a lo que fue la del año pasado? Sí, lo que este año incorporamos fue justamente esto, de invitar a los profes de las distintas disciplinas, acercarse a que puedan exponer los que se hacen en las clases, invitar a los chicos que estén presentes a sumarse a las prácticas, y que conozcan los deportes que tenemos acá en el club, y la verdad que esperamos como siempre que el tiempo sea bueno, que es lo más importante para este tipo de eventos, y que la gente nos acompañe como ha hecho en las ediciones anteriores. La última, consultarte acerca de la entrada, ¿es gratuita para todo el que quiera asistir? La entrada es libre y gratuita, también queremos destacar que va a haber servicio de cantina a cargo de nuestra subcomisión de patín, con venta de tortas, bebidas, agua caliente para el mate y demás, así que están todos invitados a pasar un lindo día este próximo sábado.